El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6500 de Super Astro Luna para hoy lunes 6 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Ganador a esta hora y es el número 1, 4, 0, 9, signo Tauro. Verifiquemos el número ganador y es el número 1, 4, 0, 9, signo Tauro. Ganador, 14, 0, 9, signo Tauro. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias a usted los invitamos a verificar y a consultar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.